Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a hablar del bocho, del bocho del que ya han visto algunos videos vamos a ver cual va a ser el futuro de ese bocho también vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho creo, al parecer son dos o tres, nada más, las más importantes y bueno, comencemos, pues el futuro del bocho es realmente, si ustedes ya lo vieron en el video anterior si no, por aquí arriba les voy a estar dejando el link es un bocho bastante... tiene muchos defectos, hay que trabajar mucho en él yo lo compré con la finalidad de mejorarlo, repararlo y que tenga una buena estética lamentablemente no tengo la economía suficiente para meterle dinero a este bocho yo calculo que aproximadamente serán unos 30 mil pesos, unos 1500 dólares estadounidenses entonces me veo en una controversia amigos de si meterle dinero al bocho o invertir ese dinero en otras cosas para el canal es algo que aún no logro resolver porque no tengo la solvencia económica para hacer ambas entonces yo sé que a ustedes les gustan los tutoriales de albañilería y todo ese tipo creo que por el momento vamos a dejar el bocho en pausa vamos a dejarlo fuera de lo que es el canal por un momento vamos a dedicarnos a hacer más tutoriales de lo que es albañilería y los temas que a ustedes les llama la atención no cabe resaltar que el hecho de hacerlo a un lado es dejarlo tirado así que pues me di a la tarea de pagar lo que es su tenencia aquí tiene el total aquí pueden ver algunos de los datos ya está pagado, aquí tengo el voucher y me di a la tarea de pagarle lo que es este año de su tenencia lamentablemente las verificaciones no las vamos a poder hacer porque como ustedes saben el bocho no anda al 100 entonces debe una verificación de lo que es el año pasado entonces tenemos que pagar la multa y actualmente como les comento no tengo la solvencia económica para hacer todo eso entonces lo vamos a dejar en pausa pero pues hay que ponernos al corriente mientras en lo que se pueda no puedo dejarlo así porque después va a ser mucho mayor el gasto entonces poco a poco vamos a irle pagando sus gastos y como les dije no va a haber tantos videos ya del bocho bueno que no hubo muchos hubo dos o tres pero por el momento no va a haber videos del bocho a menos de que le hiciera algún arreglo para poderlo irlo levantando pero yo creo que va a ser mucho después y bueno vamos a contestar algunas preguntas la primera pregunta que me hicieron es que modelo es el bocho es un modelo de 1988 perteneció a la otra pregunta es que me hicieron donde lo compre este bocho era de mi papá hace aproximadamente más de 18 años él lo vendió a un tío el tío lo tuvo como por 15 años bueno comento en el tiempo de hace 18 lo tenía un papá después de 3 años se lo vendió a mi tío y mi tío tenía 15 con él ahora vuelve a la familia lo vuelvo a adquirir yo y pues pregunta y bueno la tercera y muy 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 solicitada es cuánto me costó el bocho el bocho realmente me salió baratísimo contemplando que como les digo no arranca y debe una verificación de lo que es el año 2018 hay que pagarle su multa pero en sí el bocho está bien nada más falta ojalatería, pintura, un poco de tapicería el motor está jalando al 100 pero tiene problemas eléctricos entonces ahí es donde está el detalle pero el bocho en sí me salió en 5000 pesos mexicanos lo que es igual a 250 dólares eso es lo que me costó el bocho y como les decía no, no tengo todavía la certeza de qué es lo que, el futuro del bocho qué se va a hacer con el bocho pero si terminara vendiéndolo y alguna persona de mis suscriptores está lo quisiera comprar créanme que con gusto se los vendería únicamente con que a mí me dejan los 5000 pesos ya esto, esto ustedes saben que esto no agrega valor al auto entonces con que a mí me dejan los 5000 pesos ya repararon el carburador también entonces les digo no sé cuál va a ser el futuro del bocho pero si algún día pensara en venderlo y no le he modificado nada no he arreglado nada muy importante si alguno de ustedes lo quiere estén pendientes posiblemente pueda seguir pensando y si realmente es el mejor futuro para el bocho estén pendientes y alguno de ustedes se lo puede se lo puedo llegar a vender o incluso en algún futuro si pasa bastante tiempo y no puedo hacerle nada al bocho posiblemente lo regalemos hay que pensar en esa cuestión y bueno amigos esto es todo del bocho creo que va a ser por un momento el último video que van a ver del bocho vamos a enfocarnos a otras cosas y bueno amigos nos vemos en la próxima gracias